Esta plataforma está dispuesta para las instituciones de educación superior que requieran realizar algún trámite para modificar o renovar su registro calificado, que es la certificación otorgada para verificar y garantizar la calidad de los programas académicos. El aplicativo cuenta con una operación automática que favorece el control de tiempo del trámite y su seguimiento. Que es un nuevo sistema de información que permite que las universidades rápidamente puedan radicar sus solicitudes, pero sobre todo tener trazabilidad, hacerle seguimiento, poder tener un proceso de selección de los pares. El Ministerio de Educación ya había puesto en marcha un plan de descongestión que permitió que de 9.450 solicitudes de registro calificado se haya dado respuesta al 71% y que el 29% restante se encuentre en proceso de gestión, en su gran mayoría en la etapa final de notificación de respuesta. Estamos hablando de que la educación tiene que transformarse, de que el componente de innovación es fundamental, de que en estos nuevos tiempos de educación híbrida tienen que haber cambios. Bueno, este nuevo sistema permite que todas estas apuestas de las instituciones de educación superior se presenten y... Asimismo, con la entrada en marcha de esta plataforma se incorporan mejoras en los procedimientos de selección y asignación de pares para garantizar el cumplimiento del perfil requerido para cada proceso.